¿Qué es eso? ¿Qué extraño ruido es ese que jamás había escuchado en Transilvania? Es, 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 es el lamento de la noche que acompaña el llanto de la Llorona de México. ¿De la Llorona de México? ¿De quién? Ay, qué palurdo soy, tonto, tonto de mí. No, le dije que su prima, la Llorona de México, vino a visitarnos. Mira, mira, ahí está. Yo, yo, a ver, espera, espera, hola prima. Pero yo tengo parientes en México. Sí, claro, ella es... Pero no sabía que yo tenía parientes en México. Ella es hija de su prima lejana, Diana Salazar, nieta del Chupacabras. Pero debe ser como, como prima sexta o séptima, ¿no? Sí, sexta o séptima y ha salido huyendo de México. No, porque todo está terrible, terrible en México. ¿Qué pasa en México? Salió huyendo porque viven bajo la sombra de un dictador. ¿Bajo la sombra de un dictador? Terrible, terrible. Pero yo había escuchado que era un hombre de izquierda, un progresista que lucha por descolonizar a América Latina, de todos los gringos, los europeos. No, no, usted no está informado, es un dictador. Es más perverso que Pinochet, más carismático que Hitler y más arrogancia brutal, capaz de desafiar al Parlamento de la Unión Europea. ¿Desafió al Parlamento de la Unión Europea? Eso hizo. ¡Qué bárbaro! No cualquiera, ¿eh? Eso hizo. Ese hombre que se ha vuelto loco. Ah. ¡Loco! ¿Loco? Su prima ha huido de allá y... Qué pena, prima. Oye, de verdad, prima, ¿tan mal, tan mal está México? ¿Qué es? Es muda. ¿Verdad que eres muda? Es muda. Es muda. Es muda. Es muda. Es muda.